Treinta y nueve expresidentes municipales se encuentran en proceso penal acusados de presunta corrupción y malversación de recursos públicos, reveló la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, quien está a la espera de que estos ediles municipales aclaren los recursos ejercidos. Entre los que destacan el expresidente municipal de Santiago Pinotepa Nacional y actual diputado federal Carlos Sarabia Camacho, quien se niega a comprobar 189 millones de pesos del ejercicio fiscal 2012, destinado para obras de infraestructura, acciones de construcción por temblores y fondos para mitigar la pobreza extrema en esta comunidad. Mientras que otros 45 están en proceso de ser auditados, tal es el caso de los presidentes de Juchitán de Zaragoza, Saúl Vicente Vázquez, de Tlajeaco Mónico Castro, de Guajuapan de León, Luis de Guadalupe Martínez, de Pochutla, Raimundo Carmona y de Huatulco Darío Pacheco, por mencionar algunos. El titular de la Auditoría Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo, detalló que las auditorías contra los alcaldes en funciones apenas iniciaron y dijo será a finales del mes de diciembre que se tengan los primeros resultados. Además, señaló que 156 ayuntamientos y alcaldes fueron multados de 9 mil pesos hasta 500 salarios mínimos por no entregar la cuenta pública de su municipio.